¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habitoys y esto es un nuevo video de ¿Qué será? Pero si ayer no subiste... Sí, sí, ayer subí uno y hoy me llegó otro. Creí que me iba a llegar lunes o martes y en consecuencia el otro me llegaría jueves o viernes, pero bueno, me llegó hoy y hacemos los dos videos hoy, porque así somos en Habitoys. No, mentira, listo. Bueno, sí, básicamente me llegó hoy ante lo que esperaba y bueno, lo vamos a subir. Y vamos a ir mostrando. No doy abasto. Tengo en la lista 800 videos para hacer y no sé cómo voy a hacer, porque para colmo todos lo quieren ya y yo le digo, mira que lo abro, te lo llevo. Sí, sí, no pasa nada, pero mandámelo hoy y hacéis el video ya. Tengo que ver cómo voy a hacer. Chicos, esto es muy, 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 muy top. En realidad no es tan top como lo de ayer, pero creo que soy, acá en Argentina, para los que sean de acá, creo que soy el primero en traerla. Ojalá, o me la estoy creyendo demasiado. En fin, abramos esto sin más preámbulos. Bueno, le pusieron una cinta finita y después estaba esta, ¿eh? Habían cintas finitas, formas de embalar. O sea, finita pero poderosa. Dale, pero, a ver, ¿qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Ah, que estaba agarrado en serio esto, che. Salva, ahorra 15%, ahí está, y ahora esta. Bueno, ¿qué tenemos acá? Nuestra parecita, vamos a dejar por acá, a un costadito, para que no moleste, y vamos sacando. Bueno, ya se dieron cuenta todos lo que es esto. No me refería a esta figura, a esta figura ya creo que alguien la trajo. Así que, y aparte a buen precio, yo lo felicité por no abusarse. Y se trata, una de las figuras es el muy ansiado, tanto como el Israel, Batman White Knight, y está muy, pero muy lindo. Trae, ahí vemos, un accesorio con el Bataran, con la soga. El Bataran con la soga, todo retraído, eso es... Sí, está bien, para ponérselo ahí en el costadito, está muy lindo, él se lo ve. La verdad, McFarlane, gracias por tanto, dame un respiro para poder juntar plata, para traer más cantidad, por favor, de lo que tenés. Y ahí se ve, lo que dice, sí se ve. Bueno, párate, antes de mostrar eso, que estas dos creo que soy el primero en tenerlas, vi que está la versión normal. Se trata de... Marvel Legends Moon Knight. Vi que había uno publicado, que es la versión que viene con blanco y negro. Está muy bonita, es igual, pero de distinto color. Y esta hasta ahora no la había visto publicada ni en los grupos, ni en Mercado Libre, ni en ningún lugar. Wow. Ya les digo que es impresionante. Un Marvel Legends con muchos... Bueno, tampoco muchos, con varios accesorios. Cabeza, ves, así. Así tienen que venir los Marvel Legends. Che, ¿por qué les cuesta tanto a veces ponerle accesorios? Estoy viendo acá de costado un braraña que tengo allá de Far From Home con dos manitos. Dale. Dale. En serio, dale. ¿Por qué no podés hacer esto? Mirá. Bueno, esto supongamos que es un solo accesorio. Tenemos dos armitas acá, el palo, dos manitos y una cabeza. Y ya está. Un Marvel Legends. Así debería venir. Hay algunos que de verdad, dos manitos y ya. Dejate de joder. Esto se lo ve muy, pero muy, pero muy lindo. No sé cuál abrir primero después. Y acá otra super novedad que también creo. No sé por qué, pero era la que más esperaba. Se trata de Mystic. Bueno, obviamente todo lo de esta Wave lo espero. Este sí vi que trajeron el Wolverine con remera musculosa carísimo. Lo estaban cobrando. No sé por qué. Y es de la misma, con este tipo de cajita. Me gusta que, bueno. ¿Qué decía yo de los accesorios? Tres cositas. Dale. ¿Por qué? Igual es té. A ver. Es tremenda esta figura. Wow. Wow. La verdad está muy buena, pero mira todo el espacio que le sobra. Ponele dos accesorios más. Por el amor de Dios, te lo pido. No sé por qué hacen esto las líneas. Sí pueden hacer feliz al cliente que es fiel y que compra siempre. Dale algo más. No te cuesta nada. Acá le pusiste una cabeza extra, un báculo ahí, un palo, las medialunitas estas, dos manos. Y acá dale algo más. Una cosa más. No le pones base, no le pones nada. Se supone que son económicas. Ponele. Acá te arranca la cabeza, pero... Un poquito más. Esforzate algo más. En esta por lo menos es... Tiene esto. O sea, dos manitos y esto. Wow. Se la jugaron ahí. Dale. Después el precio es independientemente de cada mercado lo que lo quieran cobrar, pero... El tema de los accesorios... Bueno, este tampoco es que tiene la gran cosa. Tiene tres. Pero esto es todo... Bueno, no. Salen lo mismo. Si no me equivoco, salen lo mismo. No te cuesta nada. Todd está sacando unas figuras de la hostia. Ponelo un poquitito más de onda. Y aparte... El tema de la base ahí, que tenés que romper todo para sacarlo, también me molesta bastante. Pero bueno, en fin. Estas tres cosas son las que llegaron. Muy lindas todas. Ya las quiero ver. Ya abrí el spawn. Lo estuvieron viendo. En la comparación de tamaño de las otras figuras. Miren lo que es esto. Esto no es un video review. Simplemente miren esos ojos verdes. Simplemente para que esto lo vean mucho. Me va a costar deshacerme de... Está muy bueno, eh. McFarlane Toys. Bueno, en fin. Chicos, esto ha sido todo lo que llegó hoy. La semanita que viene entran más cositas. Y se cierran un par de negocios. No, negocios. Negociaciones, si querés. Por llamarlas de algún modo. Les voy a traer muchas cosas. Pero... Muchas, muchas. Muchas. Es más, me pondría, me filmaría a mí mismo con esta cara de muchas. Pero estoy con el pelo todo feo. Sin afeitar. Parezco un vagabundo. Así que... Los voy a dejar por acá. No se olviden de darle like. De suscribirse al canal para participar de sorteos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.